Información en vivo desde Arequipa, en el distrito de La Joya, se ha producido un bloqueo de manera parcial de la carretera Panamericana Sur. Pobladores de este distrito autoconvocados se han acercado hasta la Panamericana Sur y han bloqueado de manera parcial. Todavía se permite el pase de vehículos por un carril, pero en las siguientes horas se estaría bloqueando por completo. Esto en el contexto del tercer día de paralización que se tiene a nivel nacional y que también se está protestando aquí en la ciudad de Arequipa en contra de la delincuencia y las extorsiones que se producen ante el incremento de la inseguridad ciudadana. Los manifestantes han señalado que podrían llegar hasta el kilómetro 48, que es otro cruce importante de repartición de la Panamericana Sur. Informó desde Arequipa, Wilber Zúñiga, para Exitosa, la voz que integra al Perú.